Sin embargo, el secretario de Agricultura estadounidense señaló que el gobierno de Trump quiere negociar un tratado de libre comercio por separado con México y otro con Canadá. Sonny Perdue agregó que nuestro país ha estado más dispuesto a atender algunas de las preocupaciones de Estados Unidos y señaló que espera que Canadá siga nuestros pasos para que las negociaciones terminen a finales de agosto o a principios de septiembre. Esto en sintonía con los amagos, con las amenazas de Donald Trump de que el Telecán deje de ser un tratado trilateral. Gracias.